Pues empezamos el curso, os recuerdo, haciéndonos conscientes de que ya llevamos un camino hecho y que durante ese camino, pues cuando lo evalúas, hay momentos en que encuentras incoherencias en lo que sabes, ¿no? Y que, pues tú estás en un proceso de ser sanador y puede que estés consiguiendo con los pacientes más de lo que consigues contigo. Incluso que haya pacientes que sean difíciles y digas, ¿y aquí cómo me he tomado yo esto? Entonces está claro como que haría falta algo más, ¿no? O algún elemento más que nos quedaba en el aire. Y el elemento que proponíamos eran las enseñanzas iniciáticas, ¿no? Y por tanto, el curso lo planteábamos como un curso para reactivar nuestra divinidad, porque eso es lo que nos propone la visión iniciática. Somos seres divinos y estamos aquí para activar esta capacidad de creación, ¿bien? Por lo tanto, planteábamos un curso para, primero, reconocer nuestra existencia, somos divinos y por tanto podemos crear, pero tenemos que hacer conscientes nuestras faltas y nuestras sobras para eliminarlas, para liberar todo eso, liberar esos patrones que traemos heredados y el brillo de la divinidad que empiece a activarse potentemente, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir crear y transformar la realidad. Vale, pues lo importante también es darnos cuenta de que o hacemos las prácticas sobre toda esa información que recibimos o no vamos a integrar, ¿no? Nos vamos a quedar simplemente con el conocimiento, la sabiduría solo la vamos a tener cuando empezamos a practicar y la maestría la logramos cuando reevaluamos esa práctica, cuando la hacemos nuestra y nos damos cuenta de nuevo de cuáles son las carencias, de cómo encaja, de qué coherencia tiene, qué falla y escogemos de nuevo todo aquello que sea útil para nosotros, ¿bien? Pues esa era la intención del curso, que nos iba a llevar a una transformación completa, está claro, tanto física, mental como espiritual y la excusa para hacer todo ese cambio era ponernos el gran deseo, ¿bien? Que como dice Rosy, no era por la importancia del deseo sino por lo que íbamos a conseguir al perseguir ese deseo. Porque el secreto de los pasos, ya lo teníamos, el secreto de los pasos es la emoción que está sosteniendo mis patrones Si hay una emoción potente y coherente, creo instantáneamente Pero si dentro de mí hay patrones que se oponen y hay patrones emocionalmente potentes me divido y aparece el diablo Hablo de dos maneras, tengo dos voces, la voz interna y la voz de mi consciente Y eso es lo que tengo que resolver para poder crear Y todo eso ocurre, lo vimos, porque cuando vamos teniendo experiencias se producen traumas Cuando una experiencia nos supera y nuestra psique en ese momento no puede procesar esa información Se produce como una congelación Y eso no solo tiene por qué ocurrir en nuestra vida, sino que lo podemos traer heredado Y esa congelación se da a varios niveles Por un lado se da a nivel fisiológico, a nivel muscular Por otro lado se da a nivel perceptual Lo que implica que o percibo de más o puede que mis sensaciones se nublen, se apaguen También tenemos una congelación emotiva, emocional Y eso va a afectar en nuestras emociones Y una congelación cognitiva Todo eso al final va generando disociaciones internas Y se van creando como personajes internos En el caso extremo serían múltiples personalidades En el caso más suave pues tenemos los niños interiores O el saboteador O la víctima O el verdugo Cada uno de esos roles internos que se fijan en esos momentos de trauma Y fijaros si es tan importante esa congelación Que la congelación cognitiva nos lleva a fijar los paradigmas Con los que entendemos la realidad No solo la cognitiva Porque la perceptual también crea una serie de filtros Que nos impiden ver la realidad más aproximada a lo que es Sino que la percibimos a través de lo que nosotros suponemos que debe ser Se crean los paradigmas Y a partir de ahí estoy atrapado Ya no soy Dios Ya soy un sujeto de esas reglas De las reglas de los paradigmas Y eso es lo que tengo que romper De hecho El objeto de toda la iniciación es salir de los traumas Salir de los patrones Eliminar esos límites Y por lo tanto poder crear todo lo nuevo Y para poder hacer eso Lo que vieron los iniciados Es que para poder salir del trauma Muchas veces es necesario jugar con nuestra mente Necesitamos ritos que lleven la mente más allá de lo que ella cree capaz Necesitamos ritos que le permitan al cuerpo experimentar determinadas experiencias Desde la seguridad de la mente No necesitas tener la experiencia en el exterior cuando no estás preparado para ello La puedes vivir internamente Y para tu cerebro y para tu cuerpo Eso es como si fuese real Y tiene efectos reales Y eso es lo que te permite superar el trauma sin ponerte en peligro Al ir hacia afuera sin estar preparado Primero lo vivo dentro gracias al ritual Y cuando lo logro Entonces todo se transforma Y lo curioso es que cuando salga afuera A ponerme a prueba No habrá nada por lo que ponerme a prueba Porque si lo he resuelto todo Mi exterior es totalmente diferente Y también descubríamos Que según los estudios psicológicos Lo único que realmente se ha comprobado Que tiene una efectividad que se mantiene siempre Es imaginar el futuro perfecto Proponerme deseos Eso ayuda para cambiar los bloqueos y los traumas O sea que ahí se va enlazando Esa sabiduría iniciática Con el conocimiento específico Occidental ¿No? Científico Porque en el fondo Como nos dicen en biodescodificación Percibimos el mundo a través de nuestras células Es decir De nuestras necesidades biológicas Es decir De nuestras emociones no resueltas Estamos totalmente limitados Por los patrones que heredamos Y que reforzamos en nuestra vida A través de las experiencias que tenemos ¿Bien? Entonces Necesito cambiar Esa realidad Y para cambiarlo Los iniciados Nos dicen que Tenemos que dominar tres mundos Tenemos que Dominar el mundo psíquico Porque el mundo psíquico Nos impone Límites sobre Qué es posible Esos paradigmas Que nos dicen Qué está bien Qué está mal Qué puedo hacer Qué economía puedo tener Qué relaciones puedo tener Todo eso son ideas Son mitos No son verdades Son ideas que se toman como ciertas Y cuando mi mente las toma como ciertas Ahí pone su límite Entonces Necesito deshacerme de esos mitos Y en muchos casos Necesito crear uno nuevo Para poder quitar el otro Porque si quitar uno Me deja desnudo Me deja en el vacío En el miedo absoluto No puedo avanzar Entonces Los rituales Me permiten hacer eso Colocar otro En el lugar del que quiero eliminar Y ahí Doy un paso hacia adelante Y al dar ese paso hacia adelante Ya puedo empezar el camino Que de la otra manera Si lo hago a las bravas Me bloquearía totalmente Y eso nosotros lo vemos En las terapias Cuando hay alguien con un trauma muy fuerte No puedes ir directamente a por el trauma Necesitas construir una red de seguridad alrededor Necesitas darle la creencia De que es seguro el mundo Y ahora puedes abandonar tu vida Por otra parte También necesitamos trabajar con el mundo energético Que es el que llamamos nosotros El mundo de las emociones Las emociones Las emociones son las que van a apoyar Ese cambio mental Y también ese cambio emocional Permite que mi mente Empiece a procesar la información De otra manera Si yo estoy en el chakra corazón La energía que siento ahí Me hace sentir de modo diferente Y mis ideas son acordes A cómo me siento Y por lo tanto Cuando entro en contacto Con una persona Desde mi chakra corazón Mi relación con ella Va a ser totalmente diferente Así entro Desde el chakra Del miedo Del tercer chakra Por ejemplo El chakra del poder Que avasalla A los que tengo delante Tener conocimiento De cómo se mueven Esas energías Esas emociones Y cómo influyen en los demás También me ayudan En el camino Está claro Que el objetivo final Es deshacerme del patrón Es sacar todas esas energías Y que queden equilibradas Pero para poder avanzar Desde el trauma Hay veces que tengo que jugar con ellas Tengo que permitir que estén ahí Y jugar Usando las que sean más efectivas En cada momento Y todo eso Lo tengo que hacer De tal manera Que se refleje en el mundo real El mundo real Externo Es El gran espejo El que no me va a mentir Cuando yo Genere cambios internos No puede ser Que yo esté en paz Y en el mundo real No me acepten No me quieran Esté solo Si estoy en paz Estoy en amor incondicional Todo el mundo Quiere estar conmigo Otra cosa Es que confunda Esa sensación Con la sensación De entumecimiento Ese estado de congelación Del trauma Que es tanto físico Como emocional Como cognitivo Es decir Ni siquiera me doy cuenta De cómo está el resto Y el cuerpo Y el cuerpo está acorazado Para evitar sentir Afecta a todos los niveles Pero Podemos aprender Cómo ir desbloqueando Cada uno de esos niveles Una vez tenemos Todo esto claro Pues hay que empezar A ponerlo en marcha El nivel mental Se desbloquea A través de El proceso De la veritas La veritas Es Una mentira Porque no coincide Con la realidad Que yo tengo En ese momento Que voy a hacer Que sea verdad Porque yo le doy El poder A esa idea Y hago que al final Se transforme En lo que ocurre En el mundo ¿Bien? Cuando un artista Crea algo nuevo En un primer momento Eso que va a crear No existe Luego es mentira No existe Pero él dice Sí Va a existir Y pongo energía Para que exista Y empiezo a funcionar Como si existiese Le voy dando Cada vez más Energía Mi mente Lo va integrando Cada vez más Como algo cierto Y al final Acaba Apareciendo En el mundo Y para mí Esto es una de las Partes Que más Me ha iluminado Dentro de esto De la iniciación La parte de No hay verdades Absolutas La verdad Es aquello A lo que tú das Energía De tal manera Que se transforma En una regla Para el mundo Y la cumple Mi capacidad divina Es eso Coger cualquier cosa Y hacer que al final Sea verdad Se cumpla en el mundo ¿Bien? Eso Es una herramienta Para ayudarme A desbloquear Mi mente Para ayudarme A salir del paradigma Por otro lado Cada vez que intente Algún cambio Me voy a encontrar Con saboteos internos Que es lo que llaman La esfinge ¿Por qué? Porque cada vez Que genero un cambio Simbólicamente Estoy muriendo A lo que Ya dejo de ser Esa persona Sobre todo Si he desarrollado Esa sensación De identificación Y por lo tanto Me estoy traicionando Y estoy muriendo Y mi Subconsciente La parte Del ego La parte Que se identifica Con lo que es En ese momento Intenta oponerse Y aparecen Esos tres estados De resistencia Al cambio El de la lucha Hacia afuera La culpa Es de los demás Y la lucha Interna Que puede ser El Bueno Justifico Como estoy No avanzamos Estamos aquí bien No será el momento Bien Y luego está También la espera El decir Bueno A ver si cambia Las cosas fuera Y entonces Aprovecho ese cambio Fuera Para avanzar yo En el fondo Todo son excusas Para quedarme En vuestro Para no cambiar Y no morir Os acordáis de Bueno El ritual que hicimos En la que la Que era el del sacrificio De uno mismo Que sería una manera De hacer este paso Es Yo me lanzo a la pira Y muero Me sacrifico Para que puedan hacer Otra parte nueva De mí Liberada De esas limitaciones Que tiene Esta parte Ante Bien Entonces Todo este conocimiento Se aplica A nivel global Yo soy el dios Del Universo No de un cachito Que tenga aquí A mi alrededor Donde genero mi magia No, no Yo soy el dios Del universo El universo entero Es el que va a cumplir Mis leyes Si no parto Desde esa idea Si pienso que el universo Es más grande que yo Al final Siempre va a haber Alguien con más poder Que yo Alguien que me va A poder someter Y por lo tanto Estoy de nuevo limitado Tengo que empezar En el máximo Sin límite alguno Es el universo Sigue Lo que yo diga Porque para salir Del trauma Tengo que romper Todo lo que pueda Llevarlo Los límites A desaparecer Bien Luego nos contaban Los conocimientos Iniciáticos Que Cuando nosotros No tomamos Esa divinidad El universo Tiende A fluir Y Lo material Tiende a evolucionar Siguen Sus propias leyes Bien Pero importante Lo material Tiende a evolucionar Desde sí mismo Lo material Tiene el poder Para evolucionar En sí No es desde fuera Que le dan el poder Por tanto Nosotros Como iniciados Y parte de la materia Nuestro objetivo Es evolucionar Más allá De lo que somos Por tanto Tenemos que trascender Esas leyes Entre comillas Externas Que nos dicen Cómo tenemos que funcionar E incluso Las leyes internas Que nos dicen Cómo hemos de funcionar Y eso Lo haremos A través De la magia La creación De la realidad Siempre teniendo en cuenta Que La magia Siempre Funciona Si no funciona Es Porque No nos estamos Focalizando En lo que queremos O nos estamos Dejando engañar Por los patrones Que nos Limitan Y esto serían Como los axiomas De los que tenemos Que partir Y los axiomas Son verdades No demostradas Pero las tomamos Como verdades Porque si no No podemos avanzar Somos dioses No hay nadie Por encima de nosotros Bien Cada vez Que liberamos Patrones Evolucionamos Y tenemos O generamos Nuevas leyes Para el universo Y la magia Siempre funciona Mi capacidad divina Siempre está ahí El único problema Es No dejarme Engañar Por mis propios Patrones Pues a partir de ahí Fuimos aprendiendo Sabiendo que tenemos Tenemos diferentes elementos Para crear Ese definido Como teníamos Esos tres mundos Pues tenemos que aprender A desbloquear Los tres mundos Primero tenemos El mundo de Las ideas Y por tanto Necesitamos Organizar Ordenar Las ideas En un plan lógico Que podamos seguir Porque eso además Nos va a dar confianza Una vez tenemos Esa confianza Esa energía Podemos empezar A emplearla Y amplificarla A través De los rituales Los Las construcciones Metafísicas Eso me ayuda A amplificar Mis sensaciones Mi energía Y por lo tanto Le está dando Más veracidad A mi plan Y eso es lo único Que necesito Para que Todo el universo Empiece A generar Las causalidades Que me llevan Al objetivo Bien ¿Qué herramientas Tenemos Para manejar La energía Pues tenemos El trabajo Con los mapas Para identificar Donde nos Entascamos El trabajo Con los chakras Para utilizar La energía Que más Nos sirva En cada momento Tenemos El trabajo Que conocemos Más directamente Como terapeutas Que es el Del observador Y el tiempo Es salirme De aquello Que ocurrió Para poder sanarlo Para poder vaciarlo Energéticamente Y que deje de ser El punto de origen De la línea De mi futuro Y por lo tanto Se cree Otra línea Diferente Y lo que vimos Al final Es que la sexualidad Sagrada Es la manera De acumular La mayor energía Que puede desarrollar El cuerpo humano Y por tanto Esa energía Poder dirigirla De una manera Muchísimo más potente Hacia nuestro objetivo Miguel nos hacía Cuando entrábamos En la parte De las plataformas Una distinción Muy importante Lo mismo Que nos decía Al principio Nosotros podemos Creer Que el universo Está por encima De nosotros Y entonces Nos limitamos También cuando nosotros Elegimos Una plataforma Que es un paradigma Con respecto a Que me sirve a mí Para avanzar Podemos tomar Un paradigma Que tenga Una serie De reglas Fijas O un paradigma Que sea Como él llama Auto ejecutable Es decir Que nosotros Vayamos programando Cosas Y ellas Van funcionando Solas Para ayudarnos En nuestro proceso Si somos Unos Controladores Natos Queremos Estar En Supervisando Cada uno De los pasos Bien Ir recargando Nuestros objetos Todos los días Para que sepan Cuál es el El destino Si en vez de eso Nosotros lo que generamos Es una plataforma Auto ejecutable Nosotros programamos Una vez Nos olvidamos De esa parte Y eso sigue solo Con lo que No desperdiciamos Energía En intentar Controlar Sino que ya La plataforma Nos ayuda Hemos puesto La energía En que eso Ocura Bien Después Vimos Cómo Organizaban O cómo Explicaban El mundo Desde Esa Plataforma Andina Y El mundo Lo dividían En tres Que Parece un reflejo De esos Otros tres Mundos Mental Energético Inmaterial Que teníamos Que Aprender A A gestionar A manejar A Controlar Para crear Esto Sería como Una versión Más alegórica Tenemos El mundo Del cielo Que sería El mundo De las ideas Tenemos El mundo Del infierno Locupacha Que sería El mundo De esas emociones Bloqueadas Y tenemos El mundo Material Donde tenemos Que Puntar Esas dos Partes El cielo Y el infierno Para que aparezca La realidad Que queramos El paraíso Al final Todo Funciona Como fractales Estamos En un sistema Complejo Y por lo tanto Lo que ocurre En un nivel Se repite En niveles Superiores Luego Lo que ocurre En un ser humano También Ocurre En un planeta O en el mundo Entero En el universo Para dejarnos Más claros Los Puntos Importantes Que debemos Tener en cuenta Para crear Realidad Los Keros Utilizan Sus códigos Andinos Y al final Esos códigos Veíamos Que nos explicaban Algunas cosas Muy claras Primero Somos divinidad Somos parte Del todo Pero nosotros Creamos Todo Y por tanto Si yo Doy existencia A las cosas Las hago parte De mí Y por lo tanto Las puedo transformar Si las Aparto De mí Les estoy dando Una entidad Externa Y ya no son Afectables Por mí Las he convertido En otras divinidades Que van a tener Poder sobre mí Si yo las reconozco Como parte De mí Entonces Soy yo El que decide Cómo funcionan Las cosas Y esta Es la pelea Que hemos tenido Por ejemplo En estos meses El estarnos Quejando De lo que está Fuera Es Darle poder Es como Separarlo de mí Tú no eres Parte de mí Que por lo tanto Me cuesta más Generar el tema No existe Bien Ni mal Todos Son mitos Y a esos mitos Se les responde Dándoles Funcionalidad Y esto es una parte También Muy impactante Nos están diciendo Que no existe El bien y el mal Que todos son creencias Que hemos generado En algún momento Y nuestra mente Como está dentro De esas creencias Lo primero que va a decir es Ay Y si yo voy Y mato a alguien Como que no está bien O no está mal Vale Importante Dentro de un mito O estar dentro de un mito Nos obliga A determinadas cosas Luego Si yo estoy dentro Del mito Del bien Y el mal Tendrán que existir Cosas que estén bien Y cosas que estén mal Si rompo el mito Y salgo de él Ya no tiene sentido El que se hagan Cosas malas O cosas buenas Lo que haces Está acorde Con tu mito Y si tu mito Es el equilibrio No hay conflicto Es decir Si en mí Si que No hay ese conflicto Entre el bien y el mal Todas mis acciones Son equilibradas Muy difícil de entender Cuando nosotros Estamos dentro De ese mito Totalmente Porque nuestra sociedad Se basa en esa lucha Del bien Contra el mal Por tanto Eso En el fondo Es un trauma ¿Cómo resuelven Los quiero Ese trauma? Dándole una funcionalidad A todo lo que ocurre Transformándolas En algo positivo Aunque sea malo Según el mito Si yo le doy Una funcionalidad Positiva Lo desbloqueo Dentro de mí Y me permito Soltar el trauma Aunque recibí palizas De pequeño Eso Me ha servido Para hacerme consciente De cómo es el universo De que yo soy un dios Si no me hubiese pasado eso No hubiese llegado A este punto Esa Esa explicación Ese darle función Es lo que me ayudaría A poder acceder A la información Que quedó bloqueada En el trauma Con esas palizas Y poder vaciarla Si no me acerco Desde ese estado positivo Mi cuerpo se bloquea Mi mente se bloquea Y no puedo liberar El Hoponopono Lo que te haría Es darte la funcionalidad De Yo soy un dios Y he querido Vivir esto Para tener una experiencia Esa es la única Funcionalidad Que necesita el Hoponopono Al ponerte en ese punto Engloba todo Todo lo que ha ocurrido Es para tener experiencias Yo como dios Ya está Y ahora Desde ese punto Claro Ya puedo abrirme A todas las culpas A todas las sensaciones Que hayan venido Porque lo he creado yo No está por encima de mí No es algo que me pueda hacer daño Y claro Desde esa visión Si no me hace daño Pues entonces me puedo abrir Me puedo abrir Y puedo soltar O sea que es Utilizar esta herramienta Pero de una manera Muy específica Y muy muy eficaz Muy inteligente Una vez entendemos Que no existe Ni bien ni mal Por tanto Todas las faltas Son programas Subconscientes Que debo subir Debo deshacerme de ellos Eliminar El mito Que sostiene Pero nosotros Identificamos Que hay Cosas que son Similares Y cosas que son Diferentes Si yo quiero evolucionar Siempre necesito Lo diferente Lo necesito Para integrar Con lo que ya Conozco Y que pueda surgir Algo nuevo Cuando integro Dos axiomas Puedo Obtener Muchísimas más Posibilidades Si me quedo Solo con lo que conozco O solo con lo diferente Estoy excluyendo Toda esa Parte del mapa Que me daría El unir Las dos piedras Así que el juego Siempre está ahí En ir buscando Eso diferente O en ir buscando Eso común Que no tengo Integrado Y al integrar Permito Que aparezca Una nueva realidad ¿Qué herramienta Podemos utilizar Para transformar Todos esos mitos? Los rituales Hoy por ejemplo Estuvimos Gustavo y yo Haciendo Un ritual De De Hipnosis Evisión Que me contó Que lo que se basaba Era en Ser consciente De Donde Crea tu cerebro Una imagen De algo que es Verdadero ¿No os acordáis De los movimientos De ojos ¿No? Donde Cuando tenías que recordar Cuando tenías que imaginar Vale Pues también Hay una posición En la que tus ojos Colocan lo que es cierto Lo que es verdad Luego Si yo coloco Ahí también Lo que quiero Que sea verdad Está Ankeándose La sensación De certeza Y por lo tanto Con ese tipo De ritual Yo puedo conseguir Que los mitos Que quiero integrar Nuevos Vayan ganando Esas veritas Esa sensación De Y si se lo integro A mi mente Mi mente Va a desarrollar Toda la realidad A partir De esas Bien pues Todo esto Lo potenciamos A través De la Emoción Que logramos En nuevas experiencias ¿No? Y también Aprendíamos Que el deseo Es una energía Que podemos dirigir Hacia donde queramos Nosotros podemos Aprender a manejar Nuestro Nuestros sentimientos Hacia los demás Si aprendemos A manejar Esas energías Pues está claro Con nuestras Negociaciones Con los demás Van a ser Mucho más fáciles E incluidas Las partes De nosotros Que se puedan Oponer A nuestros deseos También es importante Que deseemos Nuestro deseo Y no redundancia Porque una parte Es el deseo Eso que yo quiero Y otra parte Es la energía Que estoy poniendo Que me lleva Hacia ello Si no muevo energía Y estoy deseando Desde un estado De trauma Me voy a bloquear Muy rápido Necesito mucha energía Para sobreponerme A la parálisis O sea O sea que también Hay determinados rituales En los que necesito Acumular esa energía Para avanzar Para motivarme Todo depende De dónde Parto yo Desde dónde También Cuanta más energía Empleemos Nos va a ir pasando Como a paloma Más crédito Vamos obteniendo Porque vamos Vamos consiguiendo Más fácilmente Los resultados Una vez conseguimos Los resultados Y ya nos resulta Sencillo Podemos empezar A quitar detalles Podemos empezar A quitar folclore Porque sabemos Que lo podemos conseguir No nos tenemos Que convencer De nada Está ahí Nuestro poder Y vamos eliminando Poco a poco La necesidad De elementos En los rituales O incluso Llegamos Hasta el punto De no necesitar rituales Ponemos nuestra intención En algo Y eso ya nos permitiría Focalizarnos Y conseguir el objetivo Pero hasta entonces Es importante Hacer el teatro Y creernos el teatro Para obtener La energía Que necesitamos Y avanzar Si nos movemos Desde ese parálisis Pues aún la vayamos Deshaciendo Nos resultará Mucho más fácil El movimiento Pero en primeras etapas Sí que vamos a necesitar Mover energía Esa energía También la podemos utilizar Para dar valor A lo que conseguimos Y si damos valor A lo que conseguimos Ganamos crédito Y si ganamos crédito Nos resulta más fácil Crear Y ponernos objetivos Y nos ilusionan más Porque sabemos Que podemos llegar A ello Ya no hay frustración La frustración Se va debilitando Y todo esto Lo podemos complementar Con ese vaciado Energético Del pasado Esas anclas Que mantienen Los patrones Podemos Deshacernos de ellas Para conseguir Nuevos futuros Combinando Combinando todas Estas herramientas Tenemos Todas las posibilidades De crear La realidad Que deseemos Y todas estas herramientas En el fondo Están trabajando En un cuerpo Traumatizado Esa es la clave No generamos realidad Porque realmente Somos seres Traumatizados Desde que nacemos Traemos toda esa Información En nosotros Y esa sería Otra historia De dónde viene El trauma De la humanidad Muy bien Vale pues Sabiendo Que partimos De ese estado De trauma Pues entonces Vamos a tener Un saboteador interno Trabajando Continuamente Y tendremos Que auto evaluarnos Cada cierto tiempo Para identificar Si nos estamos Desviando del camino Si los estamos Guiando Correctamente Bien Siempre tendremos Que estar Dándonos cuenta De Realmente soy yo El que está pidiendo El deseo O es mi patrón Es mi carencia Me estoy moviendo Desde el miedo O Me estoy moviendo Desde El deseo De crear Algo nuevo De evolucionar ¿Quiero que la realidad Que vivimos ahora Cambie Por miedo A las consecuencias De no hacer nada? ¿O Quiero que la realidad Que vivimos ahora Cambie Porque si cambia Puede ser increíble Las experiencias Que podremos llegar a tener? Otra parte Es Vale Tengo claro Que es mi deseo Pero Estoy considerando A los demás Como algo Separado De mí Son ellos Los que se oponen A mí Son ellos Los culpables He identificado Cuáles son Los patrones Que me bloquean Tengo algún patrón Por ejemplo De autosagotaje Porque no puedo Triunfar en la vida O disfrutar De cosas buenas Puede ser Que tenga Un deseo coherente Pero si esos patrones También están funcionando Según me vaya aproximando Las cosas se ponen Cada vez más complicadas Y el punto más importante Si no me identifico En ninguno De esos puntos Anteriores Entonces Tengo un problema Gordo Porque tengo La ignorancia Absoluta No me doy Cuenta De lo que Hice en mí Recordamos Si la magia No funciona Es porque hay algo En nosotros Que no estamos Haciendo bien Y si no lo identifico Pues entonces Tendré que recurrir A alguien más Para que me apunte Y me diga Pues aquí Tampas Que no debemos Considerar Fundamentalmente Es el Cómo Hacerlo El cómo Se basa En los paradigmas En los mitos Que son los que Nos generan Los problemas Luego Intentar resolver Un problema Desde los mitos Que lo crean Es complicado El proceso Se basa En Hacerme Saltar Los patrones Que mantienen Mis mitos Una vez Salten Los cómo Aparecen Sonos Desde dentro El problema No hay solución Y como Los Iniciáticos Son muy conscientes De que Nuestro cerebro Es jorobado Y vamos a estar Perdidos Muchas veces Pues nos dan Mapas Para que nos Encontremos Y digamos A ver Qué es lo que Te bloquea Y nos ofrecen Diferentes Mapas Porque Hay Diferentes Energías Diferentes Patrones Que pueden Estar en Conflicto Tenemos El mapa De avance Hacia un deseo Con los Padrantes Imposible Inicio Imposible Todo son Ninguno Y crecimiento Tenemos El mapa Por ejemplo Para las Relaciones Con la Sexualidad La Conciencia El valor El amor Y con esos Mapas Podemos jugar Hacernos Conscientes De cuál Es nuestro Bloqueo De una Manera Dirigida O podemos Jugar Con El oráculo Podemos Tirar Objetos Podemos Usar El péndulo Podemos Usar Cualquier Tecnica Energética Que Conozcamos Para Identificar Dónde Estamos Y Qué Es lo Que Necesitamos Emplear Para Poder Salir De O Resolver Muy Bien Bueno Toda esta parte del observador nos suena mucho porque es el proceso que nosotros llevamos en todo En toda sanación tenemos que ser capaces de observar desde fuera para lograr esos cambios Una de las informaciones que nos son los niveles de consciente en el nivel 3 ya podemos observar Sería el nivel al que en el que estamos trabajando normalmente dentro de las terapias observando esas reacciones emocionales esos patrones para poder darle salida Pero Pero Hay otro nivel Hay otro nivel superior a todo eso al que llegas cuando ya integras que eres capaz de crear realidad cuando tienes crédito Entonces ya no solo observas sino que ya proyectas y modificas Y todo eso es subir de nivel lo vamos logrando según patrones Incluso puede haber patrones que nos dicen que esos niveles no existen o que no son posibles de lograr Entonces tendremos que buscar dentro de esta línea del tiempo Cuando se instauró ese programa Y ya conocemos las herramientas Nuestra línea del tiempo Con los antepasados, el transgeneracional, todo lo que necesitemos para resolver estos problemas Esta parte es como la más clara para nosotros Como os decía antes Tenemos que aprender a manejar las energías Porque como partimos desde un estado muy jorobado que es el de trauma La resistencia a avanzar, la resistencia al cambio va a ser muy fuerte Por lo tanto nosotros también necesitamos mucha energía para ponernos en marcha Porque si no estaremos todo el rato atascados Todo el rato diciendo Me voy a poner, no tengo energía Es que no me apetece algo No quiero O encuentro algo que me distrae Bien Todo este trabajo con la energía Es el que me puede ayudar precisamente en esos momentos Aprender Cómo Activar La energía interna Como puede ser la de los sacras Y Mediante rituales Programar objetos para que esa energía se mantenga Ajustada a un objetivo Potenciando nuestro deseo Desbloqueando determinadas cosas Es algo que nos va a ayudar mucho En el proceso de avance Bien Y Es algo que tenemos que practicar también mucho Porque de primeras Simplemente sentir un chakra Y decir Vale, pues este Va a estar enlazado Y va a hacer Que a partir de ahora sea más amoroso Bueno Si no tienes crédito Si no te lo crees Va a ser difícil que funcione Luego lo mismo tienes que hacer muchos rituales Y diferentes Para que alguno de ellos Con el que estés menos bloqueado Tenga un resultado increíble Y a partir de ahí ganes un crédito Que puedas utilizar en otros rituales Y poco a poco Todo se potencia Y funciona mucho mejor Así que A ponernos al teatro Porque es lo que necesitamos Para seguir avanzando Y por último Llegamos A cerrar el círculo ¿Qué sería de la vida Si no tenemos buenas relaciones? Y sobre todo Relaciones de pareja Pues lo que tenemos que integrar Es que Los iniciados Creamos La perfección En nuestras relaciones Que si no Serían Aburridas Y no le pondríamos Interes Además sentiríamos como ¿Y qué mérito tiene esto? ¿Cuánto mola empezar una relación Y decir Con este Con esta Voy a tener La pareja perfecta Porque lo voy a crear yo Eso sí que mueve Ahí Es decir Oye Fíjate a quién tengo al lado Porque yo lo valgo Bien Y para eso Tenemos que darnos cuenta De que La pareja Va a ser nuestro espejo Perfecto Luego de Todo lo que nos Quejamos en la pareja Es porque Ella nos está Haciendo el favor De decirnos Dónde están Nuestros patrones Ataques Pero También los Iniciados Nos dan Las herramientas De cambio ¿Cómo podemos Ir avanzando? Bien Lo primero que necesitamos Es un proyecto común Algo Que nos una Porque si no hay nada Que nos una Pues A los primeros problemas Habrá pocas Ganas de seguir Bien Si tenemos un proyecto común Eso Nos ayuda a superar Los primeros obstáculos A partir de ahí La sexualidad Bien Va a hacer mucho Por unirnos Si eso Mueve energía Nos hace disfrutar Sentir placer Es algo que va a generar Anclajes positivos Que atraigan Poder de atracción Se va a empezar También a activar En ese punto Si además Yo voy poniendo Conciencia Y me voy dando cuenta De todas las cosas Que me devuelve El espejo De mi pareja Mi proceso de cambio Será Mucho mejor Y cuando me dé cuenta De todo lo que estoy Avanzando Gracias al espejo Que esa pareja Está Haciendo para mí La valoraré Dile Gracias a ti Estoy consiguiendo Todo esto Y eso Abrirá el amor Es decir La conexión Que lleva al crecimiento Ya os he adelantado Que es básico Que en las relaciones Haya Objetivos comunes Y pueden ser muchos Y algunos pueden ser muy tontos No necesitamos tener objetivos Universales Podemos ir creciendo Poco a poco Y plantearnos nuevos objetivos comunes Cada cierto tiempo Pero El gran regalo Que tiene La pareja La pareja sagrada Es El acto sexual Que al ritualizarlo Estamos obteniendo Toda la energía Que necesitamos Para lograr El objetivo Que nos propongamos Incluso Incluso dentro Del propio acto sexual Está la energía Para la sanación Del bloqueo En la sexualidad Y que Mi potencial Se vaya Expandiendo Cada vez más Bueno Pues Este sería el resumen De lo que hemos visto En el curso Bien Como hemos visto Para mí es completísimo Porque es ver Cuál es el origen De los problemas Que tenemos Esos traumas Y los dados Y cómo se resuelven Para ello Necesitas jugar Con tu mente Necesitas jugar Con tus emociones Y una vez Aprendes a hacerlo El proceso Lo que tiene es Recompensa Tras recompensa Tras recompensa O sea Que dan muchas ganas De jugar Y al final Eso es la vida ¿No? Venir aquí a jugar Muy bien Pues Ahora sí que sí Final de curso Lo que nos va a hacer 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 Gracias.